Cae la noche en la catedral, malaca de mis amores, con vistas al malo, artesano y pescadores. Ay, que duelen las manos, los dolores, la virgen de la victoria, venidios y soñadores. Capelillo de 10 tipos, igual le pongo a usted maestro. Vengo desde, denme unas victorias, algo que me dé despierto. Que palman todas las noches en el centro de un Cibay a la Mercedes, puede llenar el concierto. Desde el palo hasta bailén, con el baile del sol eterno. Que yo me muero en tu playa, con pescaditos de tu puerto. Buenas noches, encendemos el plató de a oscuras y lo hacemos para recibir a María Oliva, una joven en cuya voz deliciosa se mezclan los sonidos más flamencos con los más actuales. Así que suban el volumen porque comenzamos. Lleva el arte desde pequeña y es que siendo una niña de tan solo 10 años, María Oliva entona sus primeras canciones en el coro de su pueblo natal, la Rueda de Andalucía. Unos años más tarde se traslada a Málaga, donde ya afincada comienza sus estudios musicales con Pedro Gordillo e inicia su carrera profesional. Oliva, que ha actuado por toda la geografía española, acumula, además de varios galardones y reconocimientos, un disco, numerosos temas que han sido éxitos y está en plena promoción de su último lanzamiento, Eres. Hoy, el plató de oscuras se enciende para recibir a María Oliva. Nadie ve por mis ojos, nadie siente en mí. Nadie ve por mis ganas, que ahora con tu llegada, mis notas llegan a ser la música de tu alma. Y sin embargo, no quieres ver que nuestro amor no puede ser. Cuánto dolor entre tú y yo, aunque sonría día tras día, llora mi corazón. Aunque tu voz duerma en mi piel, sé que este amor tan especial no puede ser. Nadie ve por mis ganas, nadie siente por mí. Lo que llevo por mi piel, lo que llevo por dentro son ganas de vivir. Cántale a la esperanza y olvida la soledad. Abre los ojos grandes, vive tu libertad. Esta es tu vida y tienes que ver que nuestro amor no puede ser. Cuánto dolor entre tú y yo, aunque sonría día tras día, llora mi corazón. Aunque tu voz duerma en mi piel, sé que este amor tan especial no puede ser. Aunque tu voz duerma en mi piel, sé que este amor tan especial no puede ser. En mi piel, sé que este amor tan especial no puede ser. Cristales rotos se oyen de fondo y creen con fuerza muy dentro de mi alma. Mi sonrisa medio apagada porque las ganas no están en tu mirada. Cristales rotos de mi puño y letra y aquellos que se clavan en mi alma. Borro las huellas, las de tus pasos, pararte alas en vez de abrazos. Cómo duele el corazón. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. Cristales rotos, cuando te acercas, hay mil recuerdos, hay niño que te piensas. Por no decirlo, lloro en silencio, cuando me olvido tus pasos. Me recuerda, cristales rotos que se clavan si me miras. Cristales rotos aunque tengas siete vidas. Me puede el fuego si te quedarás. Me gana el miedo si te maracharás. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. Me quedo sin aliento, tu voz se queda rota. Y espero sin saberlo, que me bese tu boca. María Oliva, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, que estamos disfrutando muchísimo con tu música. Nosotros también hemos pasado un ratito súper bueno con mis músicos, que siempre estoy muy arropadita con ellos, ¿no? Y muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Elena. Que todavía nos queda un poquito más, ¿eh? Queda un ratito. Oye, ¿quién te acompaña esta noche? Pues mira, vengo con Canastero, que viene a la percusión, Meme, a la guitarra acústica, y Capote, a la guitarra flamenca. Bueno, ¿y María Oliva? Bueno. ¿Y quién es María Oliva? Oye, que empezaste muy pequeñita, ¿eh? En esto de la música. Sí, bueno, inconscientemente yo creo que ha sido un poco como forma de vida, ¿no? Yo en el cole, si es verdad que he sido muy mala estudiante siempre, he sacado las cosas porque las tenía que sacar, pero yo quería que me echasen siempre al recreo para cantar y bailar. Yo desde pequeña, vamos. Y bueno, siempre ha sido un poco como vivía de escape, los fines de semana, yo me apunto a un coro allí en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Sevilla, de La Roda, y allí somos muy capillitas. Y entre otras cosas, yo tengo una tía mía que canta saetas también, y ahí pues ya empecé yo a hacer mis pinitos y esas cosas y era súper chica. Pero ha sido en Málaga donde tú has encontrado, bueno, te has afincado y donde has desarrollado tu carrera profesional, ¿no? Sí, digamos que hace como unos 7 o 8 años conocí al que ha sido y es mi maestro, Pedro Gordillo. Sí, bueno, muy conocido también, claro, en el panorama musical. Y bueno, a raíz de ahí pues fue él un poco porque vine con la idea de dar clase de canto, porque cuando tienes folos los fines de semana y tantas cositas, llega un punto en que no controlas tu instrumento, ¿no? No sabes dosificar esa cosa que tienes que tener. Y él pues me encauzó un poco en todo esto, me daba las clases y él es el que me animó a que hiciese un EP, a que hiciera un disco, a que hiciese. Y ya de ahí pues empecé a hacer coros para artistas, me llamaba para acompañar a los artistas y ya de ahí pues ya me planteé yo un poco en hacer un poco música, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo. Muy bien. María, además, lo acabas de decir, tienes un trabajo discográfico en el mercado, pero es que además de 2017 no has parado tampoco de sacar singles. No, 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 ya a raíz de ahí sacamos el single Dime Luna, que estuvo muy bien porque la verdad que vendimos todas las copias. Sí, con bastante éxito, claro. Y ya de ahí pues dije, mira, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo quiero hacer esto toda la vida, se puede, ¿no? Y bueno, fue un poco ya cada ciertos tres o cuatro meses sacábamos un single, un single, un single, hasta que ya pues he conocido a productores que me han arropado, ¿no? Y me han ayudado mucho a que yo sacase mi letra. Y al causar un poco también la carrera en este, bueno, pues a ver, usted también es un poquito amplio, denso, ¿no? El mundo de la música, entonces, bueno, pues siempre se necesitan un poco de cicerones, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un pilar muy fuerte en mi vida, ¿no? Como ha sido Timmy Ropero, como lo es ahora Jordi Cristau, que es mi productor actualmente, ¿no? ¿Estás ahora en pleno lanzamiento, además? Sí, hace unos meses salió Eres y, bueno, ya estamos con idea de meternos ya en estudio otra vez, de hacer cositas y con mucha ilusión. Siempre, el flamenco siempre es el eje transversal de tu música, ¿no, María? Sí, yo diría que sí, diría que sí, porque me he criado con eso, lo he mamado, es que así. Mi padre me llevaba a una escuela de saeta en Marchena y yo no quería ir, yo decía, que no quiero ir, que sí, vamos, que sí. Y eso a mí ha sido lo que me ha educado el oído. Yo desde pequeña, al escuchar ese canto tan hondo y con esa raíz, ¿no? Luego al final lo traslado a todas las canciones que hago, que al final es mi base. Totalmente, y precioso, además, lo que haces. María, de todos estos singles que este año también estás estrenando y que estamos escuchando, veremos discos. ¡Oh! Dios te escuche. Yo creo que sí, hay muchas ganas. Es la ilusión, ¿no? Pero estáis trabajando en ello. Sí, 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 con ganas de hacer discos y, bueno, para el año que viene, pues, tener ya el trabajo preparado para salir, ¿no? Tú también compones, son también letras tuyas. Sí, 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 las canciones de Dime Luna para acá, todas las canciones que hacía son mías, un poco, siempre lo digo, es un poco corta venas, pero la forma que no sale a... La verdad que las canciones de Desamor muchas veces... Claro, pero ciertamente, bueno, uno al final también ahonda en los sentimientos, ¿no? Y tiene que haber, bueno, pues un poquito también de profundidad, ¿no? En las letras. Sí, sí, las cosas bonitas. Últimamente me están pasando muchas cosas bonitas. Sí, es verdad que también se reflejan en las canciones. Claro. Y, bueno, a partir de ahí, pues ya vamos partiendo de eso, ¿no? De lo que tú dices, de lo que sientes, de lo que también te acompaña el entorno que tú tengas, porque yo soy mucho de mi gente, de un... Y me importa mucho de lo que les pase y de que me cuenten y de... Entonces, quiera o no, eso tú te vas... El subconsciente siempre está ahí como inventando historias, ¿no? Totalmente. Tú has recorrido la geografía española, pero lo cierto es que en Málaga te vemos muchísimo porque no paras de ofrecer conciertos. Sí, hacemos muchas cositas. Estaciones. Los fines de semana nos llaman de muchos locales de aquí de Málaga y de otros sitios también, a lo mejor. Ya no es que me haya relajado un poco, pero sí es verdad que aquí se vive muy bien, se está muy bien y... Hombre, cómo no, en Málaga. Nosotros donde nos llamen... Buena elección, María, buena elección. Donde nos llamen, allá que vamos, porque es verdad que tenemos un amplio repertorio así de flamenquito y de canciones. Bueno, pero también ha hablado muy bien, ¿no?, de la acogida de la ciudad y de las posibilidades que ofrece también a la música, ¿no? Y al desarrollo de los profesionales que os dedicáis a esto, pues con esas posibilidades, ¿no?, que, bueno, pues que ofrece y que hay aquí. Totalmente. Es un abanico súper amplio para todo tipo de música. Yo tengo mis compañeros que cada uno hace música diferente y todos estamos ahora mismo comiendo de esto y viviendo con muchas cositas, ¿no? ¿Dónde te encontramos, María? Que sepamos todo lo que estás haciendo, toda la actualidad sobre ti. Pues estamos en las redes sociales actualmente, en Spotify, ahí se pueden cantar las canciones, en Instagram, en YouTube, Facebook. María Oliva Oficial, ahí estamos para todo el que se quiera unir con nosotros. Como decía yo, en la actualidad y todo lo que vayas haciendo que se va publicando en las redes y, oye, pues ahí podemos seguirte y estar muy al día de lo nuevo, de lo nuevo que va a ir saliendo de María Oliva. Ahora, como decimos, estás en plena promoción de Eres y, oye, ¿podemos decir? Próxima cita, ¿cuándo la tienes? Para apuntarla a la agenda. Pues tenemos los fines de semana, casi siempre vamos al centro, a los locales, así que nos llaman. Vamos a Casa Amigo, a un sitio muy chulo, que de aquí le mando un besito a mi jefe. Y, bueno, ¿dónde más? Vale, Gran Café, a Titi, a... Es que me quedo en blanco, pero son muchos sitios los que... Bueno, pues por ahí te daremos, por las calles. Cuentan con nosotros, pero vaya que en las redes sociales estamos ahí muy actuales dando caña y ahí estamos. Y por nuestros sitios estupendos que también tienen, oye, pues este regalo de música. María, muchas gracias. Ay, gracias a vosotros por este regalo de esta noche, gracias a vosotros. A ti y a tus músicos, gracias. En mis sueños te perdí, vuelvo a amanecer contigo, duele recordar que fuiste cruel. Pero me cuesta decir que este fuego sigue vivo, queman tus caricias en mi piel, vivo enamorada desde que te vi. Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz, tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz. Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz. Tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz. Tus ojos, tus ojos, tus manos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz. Tusему, tus ojos, tus ojos, tus ojos y tus manos, tus manos, tus manos. Cada vez que pienso en ti, siento como tiembla mi alma La respiración me sube a mí Y aunque me miras así, sofre que la flor desnuda Ven y dale vida a mi caradil Vivo hipnotizada desde que te vi Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz Tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz Tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz Tu piel de fuego son mi cruz Tu piel de fuego es omnipotente Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz Tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz Tus besos, tus labios, tu cuerpo entero son mi cruz Tus ojos, tus manos, tu piel de fuego son mi cruz Me despierta la aurora y el tiempo me dice que ya estás aquí Fue como un lienzo pintando colores te abrí Cierro los ojos y puedo sentirte aquí dentro, muy dentro de mí Eres lo que te escribía rimando entre sí Eres la luz de mis días haciendo kilómetros cerca de ti Eres el faro y mi guía mirando en el cielo cuando estás aquí Y te siento muy adentro Eres el sitio que busco el hueco que faltaba por rellenar Eres el ancla y el sitio al que no me quiero llegar a soltar Entras perfecto en mi obra creando aquel cuento que quiero inventar El corazón va corriendo y le hace chantaje para pasar Como el sol eres tú ¿Quién llena mi vida tú? Eres el alma traviesa que siempre dispone a echar a volar Eres mi puerto y mi forma que tengo de amar Eres las primeras veces el color esperanza en tus ojos, ¿verdad? Eres el puerto y mi forma de mi libertad Llega la noche y te siento que te hago canciones para soñar Siento que risa que esconde tus ojos se quitan el fondo del mar Y te siento muy adentro Eres el sitio que busco el hueco que faltaba por rellenar Eres el ancla y el sitio al que no me quiero llegar a soltar Entras perfecto en mi obra creando aquel cuento que quiero inventar El corazón va corriendo y le hace chantaje para pasar Como el sol eres tú ¿Quién llena mi vida tú? El corazón va corriendo y le hace chantaje para Father Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.